Conductor de taxi se enfrenta a los gángsters. Estimado señor Bickle, mi esposa y yo nos alegramos mucho al saber que se encuentra bien y recuperándose. Intentamos visitarlo en el hospital cuando fuimos a Nueva York a buscar a Iris, pero aún seguía en coma. No hay forma de pagarle por devolvernos a Iris. Pensamos que la habíamos perdido y ahora nuestras vidas vuelven a estar completas. No hace falta decir que usted es un héroe en esta casa. Reconocido mafioso asesinado en confuso tiroteo. Estoy seguro que le gustará saber sobre Iris. Volvió a la escuela y se está esforzando. La transición ha sido difícil para ella como bien podrá imaginar. Los padres expresan gratitud. Pero hemos tomado todos los recaudos para que no vuelva a escapar. Taxista héroe se recupera. En conclusión, mi esposa y yo queremos agradecerle nuevamente todo lo que ha hecho por nuestra hija desde lo más profundo de nuestros corazones. Lamentablemente, no podremos volver a Nueva York para agradecerle personalmente. De lo contrario, lo haríamos. Pero si alguna vez viene por Pittsburgh, sería más que bienvenido en nuestro humilde hogar. Nuestro más sincero agradecimiento, Bort y Ivy Stemsma. Y la llevé a San Francisco. Oye, debo cambiar los neumáticos. Tienes dinero. ¿Por qué no le pides ayuda a alguien más? Como a tu esposa. Su esposa tiene un Cadillac del 57. Y los dueños de la flota lo harían. ¿Qué tal panadero, mago, matador? Hola, hola. Charlete. Mago. Oye, Travis, tienes pasajero. Oh, rayos. Bien, hasta luego. Nos vemos, Travis. Adiós, Travis. Hola, Travis. Hola. Hoy que Palantain ganó la nominación. Sí. Ya falta poco. Diecisiete días. Espero que gane. Leí sobre ti en los periódicos. ¿Cómo estás? No fue nada, en realidad. Ya pasó. Los periódicos siempre exageran. No. No apenas duele. Es... No es todo. No es todo. No, no, no. ¿Cuánto te debo? Adiós. Adiós.